Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. La tranquilidad que tengo en la esquina de poder divertirme teniendo a gente que me quiere mucho, no lo cambio por nada del mundo. Es la historia resumida de una gente muy sencilla, que al calor de una familia no dejaron de luchar, recibiendo como premio de la voluntad divina a ese hijo prodigioso que se ha vuelto un mortal. Un romance que crecía en la orilla correntina, un amor que allá en la esquina comenzaba a madurar. Doña Tota y Don Diego intentando mejor vida, se vinieron pa' Fiorito con el fin de progresar. Ahí tuvieron ocho hijos como premio de la vida, a esa lucha compartida sin un tranco que aflojar. Una estrella iluminada por la voluntad divina, en el barro del potrero ya empezaba a deslumbrar. Ahí va la pelota colgada del cielo, la magia del Diego la vuelve a encantar. La humilde barriada lo mira asombrada, su lámpara el genio comienza a frotar. Se agranda la fama de los cebollitas y crece su nombre por la paternal. La gente del barrio no falta la cita, se viene temprano pa' verlo jugar. Ahí va la pelota colgada del cielo, la magia del Diego la vuelve a encantar. Estirpe valiente de nobles guerreros, que en los entraderos no habrá de aflojar. Hoy toda corriente se saca al sombrero, su eterna memoria te habrá de guardar. Tu sangre caliente nació en este suelo y toda esta gente no te han de olvidar. Para vos San Miguel querido, baste homenaje hecho en samba. Esta samba que canta un señores, son personas humildes que quieren nacer. Esta samba no la escribe un poeta, solo un guitarrero para San Miguel. Es un pueblo que sueña y trabaja, se está haciendo grande a un costado del andén. Su plaza, la iglesia está enfrente, de un gasaur Dimitri, casé principal. De más tarde es en la positiva, o en la veinticinco no vamos a ver. Cruzando Trichini estaba el cinemazo, donde con mis versos te quiero nombrar. San Miguel te canto, pueblo de poetas, también guitarreros que quiero nombrar. Al Nene Martino, al negro Lucena, don Ángel Molina que sano está. A Martín Garut y Susana Lalonda, de un verso profundo le dejo al pegual. Este homenaje hecho en samba, para vos, Luciano Gamarra. Y que se venga la segunda. En lo de Ceretti había boliche, donde nos reunimos para guitarrear. Porque el bolichero gusta de estas cosas, y de madrugada se pone a entonar. Con una guaranía, quizás una samba, le dicen el cungi y se llamó mar. El tango presente, también tiene un nombre, la calle es la misma que da el hospital. Emilio Panoni junto al negro Núñez, son dos exponentes de nuestro arrabal. Para Pacho y Jorge, para Toto Orduña, Belusa Bedero y Cacho Galván. San Miguel te canto, pueblo de poetas, también guitarreros que quiero nombrar. A Lene Martino, al negro Lucena, con el que Molina quizás no está. A Martín Garut y Susana Lalonda, de un verso profundo le dejo al pegual. A Martín Garut y Susana del Queh Vilas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para los factores con onda, un saludo muy grande desde el patio de Froylan González para el programa de Julio González. Un saludo grande y bueno, y a divertirse. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Por Santa Cruz ¡Vamos! 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 Santa Cruz ¡Vamos! 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 Santa Cruz ¡Vamos! 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 Quedó sin luz Bajo la sombra de la ceguera se durmió el chén Música Una tormenta De Santa Rosa te trajo a mí El 31 de San Ramón robé tu flor A la frontera yo me amanecí Y entre mis lados llevaba el fruto que te robé Por Santa Cruz mi corazón Quedó sin luz Bajo la sombra de la ceguera se durmió Eche Por Santa Cruz mi corazón Quedó sin luz Moja mi boca y mi corazón Con vino, con vino de tu boca, amada mía Bebámonos la vida en una sola copa que está servida Que mis labios te toquen donde nadie te toca todavía Subamos hasta el sol y hagamos el amor como nadie lo haría Que cosa mi destino, destino y vida loca Una osadía Saber que te quería Pero que estaban rotas Mis fantasías Y en una sola noche me trajo tantas notas Tu poesía Tu poesía Que mi canto llegó Con esa furia loca Con esa furia loca no importa lo que digan Bebamos gota a gota el vino del amor Pequeña, amada mía Que cosa mi destino, destino y vida loca Una osadía Una osadía Saber que te quería Pero que estaban rotas Mis fantasías Y en una sola noche me trajo tantas notas Tu poesía Que mi canto llegó Que mi canto llegó Donde nadie cantó Ni nadie cantaría Y sabes una cosa Yo soy como el invierno que pasa por tu vida Y tu verano eterno Primavera de rosas Que aún no tienes fina Y mejor moja mi boca Con esa furia loca No importa lo que digan Bebamos gota a gota El vino del amor Pequeña, amada mía Pequeña, amada mía, mía Pequeña, amada mía Pequeña, amada mía Habla mía, amada mía, mía Queaving, amada mía, mía Pequeña, amada mía Pequeña, amada mía 匹, amada mía En cuotas fijas y en pesos Deja de alquilar Y hace tu sueño realidad 03462 31 68 44 0800 26 85 673 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad Faga Sonido e iluminación Líder en tecnología de punta Faga La Valle 1913 Telefono 15 41 75 58 La democracia se construye Desde el diálogo y la participación Cámara de Diputados De la Provincia de Santa Fe Nor Ortopedia Cirugía Equipamiento Sillas, muletas, bastones Igualar Para que la calidad de vida Continúe Productos de laboratorio Equipos Diagnóstico Líder en productos para la salud Nor En Iturraspe 756 El lugar donde la salud Encuentra la solución adecuada Nor 38 años de trayectoria Generando el sello de garantía Nor Líder en productos para salud Teléfono 03462 429 300 www.honorortopedia y cirugía punto com punto ar Ando cantando a mi tierra duro pregonar Mi paz, mi bandera Que olvidado están Música Si sentís llenas tu alma de argentinidad Tuya es mi guitarra Te invito a cantar A tropece chacarera Hágase escuchar La patria reclama Nuestra identidad Vamos hermanos cantores Aunque sea largo el sendero Es deber ponerle el cuero La tierra nos ha elegido Pa' defenderla del ruido Que copian de lo extranjero Todo se aprende en la escuela Recuerdo Mi maestra rural Que me enseñó a respetar Los sagrados que guardaba Cuando el viento enarbolaba El pabellón nacional Tal vez De puro argentino En cuanto aprendí a templar Mis coplas eché a rodar Y aunque de eso hay largo trecho Sigue agrandándome el pecho Y el corazón por cantar Zamba, gato y chacarera Con la tradición en alto Se ve otras tierras mi canto Y un gran orgullo sentí Que afuera de mi país Lo nuestro valoran tanto Raza, patria o sus raíces Muchos ni nombran siquiera Solo vale lo de afuera Y viven en ese encierro Pa' hacerles sentir el fierro ¡Atropelle chacarera! ¿Cómo dueles, Argentina? Ay, lejos de ti Cantando en tu nombre Más que te sentí Poco hablarán de nosotros Ni de tradición Quien separa el canto De su corazón Muchos que tal vez no sepan Donata quien fue Copan escenarios Cantando en inglés ¡Atropece chacarera! ¡Hágase escuchar! La patria reclama Nuestra identidad ¡Atropece chacarera! ¡Atropece chacarera! ¡Atropece chacarera! La patria reclama Las hachas buscando pan de madera ¿De dónde salió ese mozo que baila tan advertido Como un pájaro en el aire, chacarera y escondidos? Manuelito colorado, sombrero quebrao el ala Con bachitas castaditas, parece cigarro en sala ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Bajunta la tiene atado, su cabacito escondido Cuando baila un refusilo, galopan sus ojos negros Y una morena decía, parece del mismo infierno Bailando toda la noche, le pego bien lindo al trago Y en ancaste su caballo, se fue la mejor del vagón Querendón el muchacho nomás Ya viene asomando el alba, se ha machao los musiqueros Y el del bandoneón decía, pa' mí que es alamanquero ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Y en ancaste su cabazo, volaba el aire el vestido Aromas de mandarinas En las siestas tucumanas Un pacaral le hace sombras A la samba enamorada Enamorada de vos De ver cómo la bailabas Ay, cansejón de la safra Que me llevó a dónde estabas Allá en el patio gasero De Don Máximo Peñalba Un bandoneón simoqueño Y la samba enamorada A la Florida volví A buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Caliente viento del norte Que te arrancó de mi alma Ingenio de la Florida Trapiches moliendo cañas Con el pañuelo en el aire Tu mirada y mi mirada Del jugo se hace la miel A la samba enamorada Camino del cochuchal Como un potroso avanzaba Me llevaba tu recuerdo Y la samba enamorada Color de tus labios Fue la pacho de flor morada A la Florida volví A buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la samba enamorada Yo también me enamoré De ver como la bailabas De ver como la bailabas Aquí canta un caminante Que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo En el cerro Colorado Largo mi copla Sal viento Por donde quiera que voy Soy árbol seno de frutos Como plantilla y pistón Cuando enciso mi cabazo Me largo por las arenas Y a la mitad del camino Se me olvida aún de las penas Caminaga, Santa Elena El churquirrazo cortado No hay pago como mi pago Viva el cerro Colorado Segundita nomás A la sombra de un hostala Su sentido de un repente A una moza que decía Sosegue que ahí viene gente Te voy a dar un remedio Que es muy bueno Pa' las penas Grasita de iguana Macho me quita Conserva buena Sacarera de las piedras Creosita como ninguna No te metas en los montes Si no ha salido la luna Caminaga, Santa Elena El churquirrazo cortado No hay pago como mi pago Viva Cerro Colorado Mientras el sol en el horno Le da calor a la masa Ahí ando Osvaldo amasando Entre la cuadra y la casa Ahí ando Osvaldo amasando Entre la cuadra y la casa Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Mientras se sigue subiendo La levadura de los sueños El sueño que va llenando La mesa de los sin tiempo El sueño que va llenando La mesa de los sin tiempo Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Nadie se va sin nada Del mostrador de la esquina Y la bolsa de los pobres Era cliente y amiga Y la bolsa de los pobres Era cliente y amiga Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Él sigue amasando y sueña Que el pan con todo cariño No debe ser mendigado Por la carita de un niño No debe ser mendigado Por la carita de un niño Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Y sigue Osvaldo soñando Y amasando su destino De multiplicar los panes Cambiando amor por amigo De multiplicar los panes Cambiando amor por amigo Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Todavía lo imagino Sonrisa en toda cara Amasándole a los pobres Entre la foto de los pobres Entre la foto de los pobres Amasándole a los pobres Entre la foto de los pobres Entre la foto de los pobres Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba Hoy mirándose las manos El hombre ve su tesoro De ser simplemente Osvaldo El panadero de todos De ser simplemente Osvaldo El panadero de todos Abajo siempre trabajo Y el cielo ganando arriba 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 Y sigue amasando, amando nomás El nono dejó su pueblo en su Sicilia nativa Con una guerra guardada en su esmeralda retina Terruño por paz cambiaba otra esperanza de vida Cruzando un mar de misterio pensando en la pampa gringa Llegó a estos pagos averios con su alma de golondrina Y aquereció su destino en tierra santa oficina Inmigrante de los sueños, trabajador de este suelo Hoy remonto tu recuerdo con una plegaria al cielo Que Dios guarde para siempre la casa de mis abuelos Boliche de Don Tomeo Donde todo se consigue Paloma de amor que cruza Fundación de una familia Es la casa donde viven los trigos de aquella esquina Cuando el río de una estrella Llegó a mi madre a su orilla Abuelos y tíos fueron Guardianes de esta semilla Juegos de infancia y colegio Y de enseñanzas de vida Inmigrante de los sueños, trabajador de este suelo Hoy remonto tu recuerdo con una plegaria al cielo Que Dios guarde para siempre la casa de mis abuelos En cooperación seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi, esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 428108 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería Con Dream House Viviendas El sueño de la vivienda propia es posible Construimos en cualquier punto del país En cuotas fijas y en pesos Deja de alquilar y hacé tu sueño realidad Cero tres cuatro seis dos treinta y uno Sesenta y ocho cuarenta y cuatro Cero ochocientos dos seis ocho cinco seis siete tres Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad El hacha veloz de Luis Rivarola Boda de altura, desmonte y extracción de planta de raíz Gobernador Tecio 398 Teléfono 3462 55 16 17 E-mail Rivarola Luis Héctor arroba gmail punto com El hacha veloz de Luis Rivarola Rapidez y profesionalismo Ecomagic Power Es un coadyuvante con complejo trisiliconado oleoso Puntualmente formulado para favorecer la permanencia y absorción de los herbicidas aplicados El complejo trisiliconado oleoso es específico para el uso con herbicidas graminicidas Agros acompañando el crecimiento del campo Juntos siempre Ahora en Venado Tuerto Una nueva forma de comer pizza Para vos y tu familia llegó Mister Cono Eventos corporativos Cumpleaños infantiles Casamientos Despertar Quince años Y todo lo que se te ocurra Quince cincuenta y cuatro Cuarenta y uno Noventa y seis Y quince treinta y tres Veintiocho setenta Mister Cono La Valle De 1913 Veinado Tuerto No dejes que te lo cuenten Probalos vos Mustangs Delina Baby De 1913 Déjame volver a verte Aunque lo nuestro es determinado Pequemos por un ratito, después neguemos nuestro pasado No hay nada más lindo, vida, que los momentos para el placer Después viene tu marido y yo me vuelvo con mi mujer Después viene tu marido y yo me vuelvo con mi mujer Un poquito de amor, no se puede negar Tengo atados los dos, no podemos zafar Llega justo la hora y muero de ganas por ser infiel Yo sé bien que te gusta que sea tu amante Tu gran placer Déjame volver a verte, no le neguemos a la mentira Que vive pidiendo a gritos que estos amantes sigan sus vidas Déjame volver a verte, no le neguemos a la traición Que vive de los pecados que le brindamos de nuestro amor Que vive de los pecados que le brindamos de nuestro amor Un poquito de amor, no se puede negar Tengo atados los dos, no podemos zafar Llega justo la hora y muero de ganas por ser infiel Yo sé bien que te gusta que sea tu amante Tu gran placer Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza largo De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tren, vía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como recordando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos El hombre los años viejos Y el dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Feliz Día del Padre Yuyo Gonzalo Gracias Sabes que está en lugar Mi rancho de plumas verdes Nido de colibrí Lleno de mieles y flores Cuando no llueve más Arcoiris de mil colores Nace junto al aromo Y en los nogales se pierden Porque mi plumas verdes Lucerito del alba En donde mi corazón Al fin ha salado la calma Porque mi plumas verdes Lucerito del alba En donde mi corazón Al fin ha salado la calma Cuando la primavera Se asoma por las retamas Calandrias, ven, te veo Sorzales de rama en rama Se enojan las palomas Se marchan hacia la loma Y así entre los frutales Anuncian calor y aroma Porque mi plumas verdes Lucerito del alba En donde mi corazón Al fin ha salado la calma Porque mi plumas verdes Lucerito del alba En donde mi corazón Al fin ha salado la calma Sabes que está en Luján Sabes que está en Luján La Virgen que tanto adoran Miles de promesantes Que vienen Que vienen Rezan y lloran Como soy medio salvaje La miro desde mi nido Y cuando nadie me ve También mis ruegos Le pido Porque mi plumas verdes En donde tengo mi nido Como soy medio salvaje Como soy medio salvaje Ella no escucha mi ruego O será porque hace pronto Que vivo bajo este cielo Pero mi plumas verdes En donde tengo mi nido En donde quiero vivir Toda la vida contigo Pero mis plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo. ¡Oh! ¡Oh! La gente se pregunta por qué el potro no canta, el ídolo del pueblo tal vez quiera dormir, con su mirada buena y su sonrisa ancha, el rey de mucha gente no debiera morir. La maldita autopista y la camioneta blanca Se llevaron la vida de aquel joven cantor Esta noche hay cuarteto que se anuncia la bailanta Canta Rodrigo Bueno en el altar de Dios Ahora es un recuerdo que anduvo por la tierra Con sus ojos tan claros y sus ganas de amar Alegrando la vida y alejando las penas Llenando de alegrías a todo el lunafar La gente se pregunta por qué Rodrigo no canta Y aquella camioneta que hacía por allí Para quitar del mundo al dulce cuartetero Y a todo un pueblo entero, él quiso hacer feliz El potro sigue vivo en las noches de bailantas Cantando en la plata, se lo supo escuchar Tan trágico el destino, aquella madrugada Dejó un ángel sin alas y un pueblo sin bailar Ahora es un recuerdo que anduvo por la tierra Con sus ojos tan claros y sus ganas de amar Alegrando la vida y alejando las penas Llenando de alegrías a todo el lunafar Llenando de alegrías a todo el lunafar Llenando de alegrías Al viejo lunafar Una producción de Multimedio GS Llenando de alegrías a todo el lunafar Llenando de alegrías a todo el lunafar